qué tan lejos serías capaz de llegar para proteger a los que amas y qué haría si ese amor no se correspondiera es más que pasaría si ese amor se deforma y daña a aquellos que querías proteger dan 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 es un anime que aunque es de acción y humor explorar las emociones humanas a puntos donde un sentimiento puro puede deformarse hasta límites extremos siendo un vistazo crudo de las emociones más profundas donde los personajes no sólo pelean con monstruos sino con el peso de sus tragedias que les han llevado a perder toda su humanidad hoy exploraré el arco de acrobatic silky es decir los episodios 6 y 7 del anime mismo que entrelaza dos historias la historia de aira una chica que busca la perfección debido a la prematura pérdida de su madre y acrobatic silky un espíritu atormentado por el dolor de haber fallado como madre siendo una hija sin madre y una madre que busca desesperadamente proteger a una hija así que bienvenidos al canal de brillo comenzaré por hablarles de aira ya que desde el inicio aira se presenta como una joven que aparentemente lo tiene todo su belleza su estatus como la chica popular de la escuela y su carisma la convierten en una figura envidiable sin embargo ella se esfuerza por mantener esta reputación exteriormente parece dulce inocente y algo tonta sin embargo internamente es vanidosa arrogante e insensible su belleza se convirtió en una herramienta para burlarse de sus compañeros de clase y los desprecia por caer fácilmente encantados ante su fachada tampoco estaba muy por encima de cometer actos de crueldad incluso habiendo difundido anónimamente un rumor desagradable sobre momo después de que esta última usara sus poderes para dejar caer una tina sobre su cabeza aunque momo lo hizo en forma de represaria porque la chamaca se estaba burlando de okaron pero es posible que detrás de esta fachada se esconda una herida que la define más de lo que ella misma comprende y esto podría ser la muerte de su madre misma que ocurrió cuando ella era apenas una niña pequeña cuando aira perdió a su madre aún era muy pequeña como para entender qué era la muerte por lo que se la pasaba preguntando a su padre sobre cuándo volvería a su madre el padre trató de explicarle la muerte de una manera que ella pudiera comprenderla diciéndole que su madre no volvería en mucho tiempo por lo que debía demostrar que ella podía cuidarse sola para que así su madre se sintiese orgullosa cuando volviese a verla estas palabras aunque dichas con la mejor de las intenciones pudieron haber sembrado en aira una misión imposible pues para una niña que no entendía la muerte esto significaba que su madre regresaría algún día pero sólo si ella se esforzaba lo suficiente es decir sólo si era perfecta la perfección entonces se convirtió en su escudo cada logro cada gesto calculado cada muestra de superioridad hacia sus compañeros era un intento desesperado de mostrar que era digna de ese reencuentro con su madre que tanto anhelaba pero con el tiempo aira tuvo que entender que su madre había fallecido sin embargo ya había quedado en ella aquel pensamiento de que estaba por encima de los demás al ser una chica perfecta este sentimiento sólo se volvió más fuerte gracias al encuentro de aira con el quintama de okaron mismo que fue un catalizador que desencadenó un cambio radical en la percepción que ya tenía en sí misma o más que un cambio como que lo acentuó su nueva habilidad para ver espíritus la llevó a creer que era la elegida una idea que encajaba perfectamente con su necesidad de justificar su existencia lo que pudo haber llevado a pensar que si podía ser perfecta incluso divina entonces su sufrimiento por su pérdida tendría algo de sentido como siendo algo que tenía que pasar para llegar a ser tan perfecta como lo es ahora sin embargo su obsesión con la perfección también la hizo rechazar cualquier amenaza a su imagen su enemistad con momo a quien tildó de demonio al ver sus habilidades psíquicas no eran sólo una reacción a una amenaza sobrenatural sino un reflejo de su propia inseguridad momo hizo que aira se enfrentara a las consecuencias por tratar mal a okaron aunque no consciente del todo dentro de su mente una persona tan perfecta como ella sólo podía tener de enemigos a un demonio esas manos que vio como alas de demonio para ella fueron una señal de que representaban a un ser maligno acrecentando más su idea de que ella misma había sido elegida por dios para poder ver más allá de lo evidente por lo que tomar acciones en contra de momo era una forma de reafirmar su propio valor a eso se suma la aparición de acrobatic silky como un aspecto que ella no recuerda pero que la sigue desde su infancia pues cuando era niña confundió al yokai con su madre esta creencia aunque errónea le dio a ira un consuelo momentáneo en medio de su pérdida pues en verdad la pequeña creyó haber visto a su madre amor que el yokai logró sentir sin embargo aira a ser una pequeña olvidó el suceso y a medida que creció también perdió la capacidad de ver espíritus sin embargo esa conexión no se desvaneció y los lazos que había creado con el espíritu permanecieron pero si puedes ver a los muertos ellos también pueden verte por lo que el hallazgo del quintama hizo que acrobatic silky regresase a buscarla por lo que ahora toca hablar de acrobatic silky una madre rota por el dolor acrobatic silky es uno de los personajes más trágicos de dan 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 hasta la fecha su historia de vida llena de sacrificios y errores revela el dolor inherente a la maternidad cuando se enfrenta a circunstancias adversas pero más allá de ser un yokai acrobatic silky es un retrato del remordimiento la culpa y el amor incondicional en vida era una madre soltera que trabajaba incansablemente para ofrecerle a su hija una vida mejor su jornada laboral no terminaba con el anochecer ya que tenía múltiples empleos incluyendo trabajos de dudosa reputación todo para asegurarse que a su hija no le faltara nada y que tuviese todo lo que necesitaba cada esfuerzo cada sacrificio estaba destinado a alimentar el sueño de su hija de convertirse en una bailarina y aquí tenemos el vestido que compra para su hija a pesar de no poder permitírselo este vestido encapsula un simbolismo su deseo de darle algo hermoso a su pequeña en un mundo lleno de dificultades pero ese acto de amor es la pieza clave que desencadena toda su tragedia y misma que también la pone en peligro ya que el dinero que toma para comprarlo no le pertenecía es así como de manera indebida atrae la atención de personas indeseables y peligrosas unos hombres irrumpen en su casa sin importarles nada empiezan a en un momento intentan callar a la niña a la fuerza y ella como madre va a defenderla pero es rápidamente abatida estos hombres aparentemente se cobran la deuda que ella tenía llevándose a su hija es cuando la niña es arrebatada de su lado que el mundo de acrobatic silky se desmorona por completo como puede logra levantarse aunque con las heridas logra darle casa al auto debido a su estado no puede seguir adelante y cae a mitad de la calle en medio de la lluvia herida y desesperada imagina su hija invitándola a levantarse y a bailar cosa que hace en el techo de un edificio donde la vista es una belleza desgarradora considerando la situación en la que se encuentra las luces de la ciudad y el cielo estrellado no son sólo un escenario sino una representación de la dualidad de su vida la esperanza y la desesperación la belleza y la tragedia y como en su situación actual está tan exhorta en hacer lo único que hacía feliz a su hija que no es capaz de notar la belleza del escenario es así como habiendo perdido lo que más ama acrobatic silky salta desde lo alto mientras recuerda a su hija todo en un intento de darle fin a su sufrimiento pero lamentablemente no fue así sino que fue un nuevo comienzo su alma se quedó ahí hasta que se topó con aira quien siendo una pequeña inocente y con la capacidad de ver fantasmas gracias a su inocencia termina por confundirla con su madre este encuentro hizo que acrobatic silky comenzara a cuestionarse sobre lo que había perdido por lo que terminó confundiendo a ira con su propia hija y se llenó de determinación por protegerla como no pudo hacerlo mientras estaba viva es así como convertida en yokai acrobatic silky canaliza todo su dolor en una obsesión por proteger a ira a quien confundiéndola con su hija perdida le quiere dar todo su amor sin embargo este amor está distorsionado lleno de dolor y desesperación su transformación de humana yokai refleja la acumulación de culpa y remordimientos que nunca pudo superar sin embargo cuando a ira creció perdió la capacidad de verla es hasta que se encontró con el quintama de okaru es por eso que ahora el yokai se ha estado acercando poco a poco hacia ella y al darse cuenta que a ira no corresponde sus sentimientos maternales todo el dolor que ha sentido durante años comienza a confundirla transformándose en su deseo de fusionarse con ira incluso a través de la destrucción pues ahora intenta devorar la para obligarla a estar juntas para siempre lo cual demuestra como el dolor puede deformar incluso los sentimientos más puros el enfrentamiento final entre momo okaron y acromatic silky es más que una batalla sobrenatural una confrontación entre el sufrimiento y el amor de acrobatic pues usa aquello que amó en el pasado como lo son el baile y el recuerdo de su hija como una parte para aprisionar y dañar a otros cuando a ira es herida fatalmente acrobatic silky tiene que enfrentarse a las consecuencias de su obsesión su decisión de sacrificar su aura para salvar a ira que resuena intensamente con su historia pues al darse cuenta del daño que había causado le suplicó a momo que tomara lo que quedaba de su aura y se la transmitiera a ira pues no podía soportar la idea de perder a otra hija especialmente sabiendo que su propio dolor había llevado a herir a quien juró proteger con lágrimas en los ojos lamenta haber dejado que el peso de su pérdida nublara su juicio y la empujara a cometer actos tan terribles obviamente momo creyó que se trataba de una trampa para poder devorar a ira pero acrobatic silky en un gesto de absoluta redención se arrancó a sí misma una parte de ella demostrando que su intención era genuina es solamente ante ese sacrificio que momo finalmente acepta unir sus auras para darle vida a ira es mientras que las unía que los recuerdos de ambas el dolor amor las pérdidas y los arrepentimientos se transmitieron a momo quien fue capaz de comprender por completo el sacrificio y la profunda tristeza que marcaba la existencia de acrobatic silky cuando el proceso terminó el alma del yokai comenzó a desvanecerse lentamente perdiéndose en el vacío ya que sin un aura no había nada que la pudiera sostener para ella este sacrificio que representa al final también representa un acto de redención sin embargo momo empezó a preocuparse de que atrapada en su remordimiento su alma jamás encontraría descanso pues sin aura ella desaparecería para siempre borrada de la existencia como si nunca hubiera existido en esos últimos momentos mientras su cuerpo se desmoronaba acrobatic silky se lamentaba por no haber pasado más tiempo con su hija por no haberle comprado más cosas bonitas y sobre todo por haber sido su madre pues en medio de todo el dolor ella llegó a una conclusión de que si su hija hubiese tenido otra madre hubiera podido darle una vida feliz pues fue ella quien arruinó todo a era quien escuchaba cada palabra reunió sus fuerzas y se levantó a abrazar acrobatic silky con todo su corazón deteniéndola por un instante antes de que se desapareciera por completo y en un acto de ternura calmó a la yokai diciéndole que era su madre y que la hizo la niña más feliz del mundo estas palabras llenas de amor y perdón iluminaron el alma de acrobatic silky dándole la paz que tanto buscaba pues al final logró sentir que las palabras venían de su propia hija fue en ese momento que desapareció pero sintiendo el amor que creía haber perdido para siempre y así culmina este episodio en un momento bastante emocional en conclusión el episodio 7 de dan 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 es un recordatorio de que los lazos humanos no terminan con la muerte pues a través de las historias que entrelazan a ira y acrobatic silky vemos como el amor el remordimiento y el deseo de redención pueden trascender incluso las barreras más insuperables es así como esta historia no solamente explora la pérdida sino que tanto el dolor como la esperanza puede resurgir de ella y un saludo a todas las personas que me pidieron un análisis de este vídeo pues si bien me gusta tan dan dan y otros animes que me han pedido no creí que a tantos les interesara que abordara un anime en el canal aunque si quieren que hable de otro pueden dejármelo por ahí en los comentarios además no olviden darle a like suscribirse y compartir cosa que apoya mucho al canal a llegar a más gente sobre todo para llegar algún día al millón de subs y muchas gracias a quienes se unieron sobre todo a alejandro baroni padius loben hc de mod 070 bonifan antonio ceballos sean flowers la sombra facha trufas y lunática quienes se unieron al nivel 2 de canal ya que son un gran apoyo para seguir trayendo contenido hasta un próximo vídeo golden es